Está grabando, me vas a dar 500 euros porque la voy a meter desde aquí Es la portería, tope de lejos Está tope de lejos Entonces no creo que sea capaz, ¿no? Sí, sí, soy, sí No, 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 con ese pelo es imposible, tío ¡Uy, bo! ¡Hole round! ¡Dios! ¡Es fallo! ¡Ta, ta, 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 ta!